Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme Mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta